De madrugada, por estas calles, la triste soledad Hoy me acompaña y entre las sombras se va muriendo En mi todo el recuerdo de tu amor Es difícil creer que haya podido borrar del pensamiento Tu recuerdo ya te he olvidado y en ti no pienso Y no voy a esperar por tu regreso De madrugada, por estas calles, la triste soledad Hoy me acompaña y entre las sombras se va muriendo En mi todo el recuerdo de tu amor Es difícil creer que haya podido borrar del pensamiento Tu recuerdo ya te he olvidado y en ti no pienso Y no voy a esperar por tu regreso Y dice Y voy a cantar un poco con el vibráforo La, 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 la En tu esperar y ya ves Y olvide Y olvide Y olvide Ese amor que te brindaba Era purito y sincero Y lo tiraste pa'l suelo Querías algo nuevo Menos mal que te olvidé y te borré Tanto esperar y ya ves Me olvidé, me olvidé Que si decides buscarme Tú no podrás encontrarme Ya te dije amiga mía Que de mi corazón ya yo te saqué Tanto esperar y ya ves Me olvidé, me olvidé Tú no me querías Tú no me amabas Con el recuerdo de son catorce Y el sonido de guajeo Tanto esperar y ya ves Me olvidé, me olvidé Tú me dejaste en la calle de madrugada Ah, 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 se me olvidó que te olvidé Y olvidarte para siempre, negra linda Es lo que yo quiero hacer Ah, 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 ah Y como nunca te lloré No sé qué ni en esa chica linda Pero contigo me equivoqué Ah, 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 se te olvida No, 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 no que va, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora que yo me quedo cantando con Alfredito y con Gua, Gua, Guajeo Por poco me equivoqué Tanto esperar y ya ves, te olvidé, te olvidé Guapapara, 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 Guapa Guapapara, 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 Guapa Guapapara, 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 Guapa